Irina Baeva como muñequita de porcelana, una belleza con nariz restingada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Ahora sí, como dicen, de Rusia para todo el mundo, en especial para los mexicanos. Bueno, en este caso solo para uno, y nos referimos a Gabriel Soto. Sin duda alguna, Irina Baeva ha demostrado a cada uno de nosotros que ella es una actriz encantadora. Ha enamorado a todos con su tremenda belleza y buena actitud, además de excelentes escándalos. Y es que de verdad, si tú checas el Instagram de Irina Baeva, ella parece muñequita de porcelana, de blanco y con su naricita bien respingadita. A Irina Baeva le vino como anillo al dedo la telenovela soltero con hijas. En primera, porque obviamente comparte créditos con su amorcito. Y en segunda, porque muchas de las escenas se graban en Acapulco, así que obviamente ella está trabajando en la playa. Obviamente gracias a esto, Irina Baeva nos puede presumir de su tremendo cuerpazo, ya que está usando demasiados bikinis últimamente. Lo cierto es que Irina Baeva es una de las mujeres más disciplinadas respecto a su figura, y obviamente hace tremendo ejercicio. En su momento, Irina Baeva señaló que uno de los productos que más usa para eliminar esos rollitos de la cintura es el uso de Vamitol, que a ella le ha funcionado bastante bien. Que a pesar que es para uso animal, a ella le va bastante bien en su rutina. Sin embargo, en esta ocasión no fue su silueta la que nos llamó la atención, porque obviamente se ve que su cuerpo se trabaja diario. Les aseguro que ni los domingos perdona, pero obviamente no es como nosotros, que de vez en cuando nos podemos echar nuestra buena donita, un buen menudito o algo así. Les aseguro que Irina Baeva tiene una restricta alimentación. En este momento lo que cautivó de Irina Baeva a sus más de 2 millones de seguidores fue su rostro. Con un perfil perfecto, esos tremendos hojazos azules, la boquita de corazón, Irina Baeva conquistó a todo el mundo. Pero lo que más llama la atención es esa naricita respingada tan bella. De verdad tiene un perfil perfecto. Ya ni los de Facebook son así. En esta ocasión, Irina Baeva posó para su Instagram con un crop top blanco medio holgadito de manga larga. La verdad se ve preciosa. Además los combinó con un pantalón color melón que se ve increíble. Como descripción de esta fotografía, Irina Baeva escribió Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón. Una frase bastante llegadora, ¿no creen? La verdad es que en la fotografía Irina Baeva se ve preciosísima. No sé ustedes, pero de verdad a mí me fascinó esta foto. Trae un look bastante playero. Además trae su cabellito como que despeinado medio. Me acabo de salir de la alberca, me puse este crop top, me puse este pantaloncito. Porque abajo traigo el traje mojado, entonces no me dejan pasar al restaurante. Simplemente me despeino y ya. Ella se ve divina. Irina Baeva está a punto de llegar a los 2.5 millones de seguidores. La verdad es que ella nos regala tremendo taco de ojo cada vez que puede. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría ver la reacción de sus seguidores si Irina Baeva se atreviese a subir una foto con su actual novio Gabriel Soto. Yo no sé, pero tal vez quiera armar un poquito de polémica. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Irina Baeva. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.